Mi nombre es María Victoria, soy una de las fundadoras de Reservatelo, una aplicación para reservar moteles en tiempo real, de forma anónima y gratuita. En Silicon Valley vamos a aprender, vamos a buscar, a realizar alianzas que nos sirvan a futuro para desarrollar la expansión de nuestra aplicación. Nosotros queremos ser la aplicación líder de reserva de moteles en Latinoamérica. No podíamos creerlo en realidad. Somos una aplicación que empezamos hace 7 meses y lanzamos hace 2 meses nada más, estamos disponibles en Android y iOS, y haber quedado seleccionadas fue algo que no podíamos creer.